Hola Nakama, aquí Fuanza y yo voy a estar reaccionando a este tercer capítulo de Yume Miro Danshi que pues todavía ha estado interesante como mantiene la historia así que tengo ganas de ver qué es lo que va a pasar luego de los sucesos del capítulo pasado ya saben que en esta tarjetita encuentran más de mis reacciones a este anime y que también pueden tener acceso a estas reacciones y otras reacciones de esta temporada sin ningún tipo de policía o filtro a través de mi sobre de Discord si es que son miembros siempre de mi canal de YouTube o suscriptores de mi canal de Twitch y todos esos enlaces están aquí abajo en la descripción por si les interesa pero ahora si dicho todo esto espero que disfruten muchísimo de esta reacción no olviden dejarme su buen like y suscribirse si no están suscritos y ahora si vamos para allá se ve que hace calor ah, se tienen aire acondicionado ah, sí, sí qué pasó yo la veo bastante vestida aunque bueno, normalmente llevas abrigo supongo que es por eso entendible eso es peligroso me sorprende que él no haya ido mirale la cara no está feliz no está disfrutando ya más uniforme verano algo de poca ropa bueno, eso ya lo hizo el tipo se le anda acercando bastante bueno, es que no es bueno para ella pero él no lo ve así o no lo sabe, mejor dicho ya le da celos la amiga cuidado de Zagiyoichi y eso que viene muy cerca muy cerca peligroso se le envió crack me pregunto me pregunto si es verdad lo que dice está peligroso está peligroso eso miramos un informe ah, pues si la verdad que rato me cuesta un poco entender este anime no les voy a mentir como siempre lo mismo se le parece ok que lo incluye es un grupo como el que pertenece un lugar muy solo peleas maritales que esa pregunta se le está se le están juntos nada ordinario ¿comura? ¿cuál? ¿cual? ella misma lo fue a ver sí, mi reina inosual porque ahora es ella quien fue está enojadísima bastante ah, está chill a ver si ella lo dice debe ser porque no fue a su casa ¿será que le dice? ¿o solo se va a ir la tiene muy cerca ¿le da celos? ¿era eso? por mal que lo dijo está celosa sabía que se iba a ir corriendo algún momento más bien como se resistió en esa situación bueno, la cosa es que lo hizo ¿quién es? ¿y este? qué raro, ¿no? capaz quiere saber de qué hablan entonces se infravalora creo bastante los rumores llegan no quiere hablar de ello le pasó un balón cerca de la cabeza eso es verdad bueno, la verdad no es así, pero solo habla de él yo dije que la hermandad era God helado helado ah, se está culpando primavera de... wow claro claro, se le ve como alguien fuerte interesante interesante la participación de ese tipo se ha arreglado un lugar claro, como en casa ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿dónde quieren ir? ¿le interesa la hermana? o ambos ambos probablemente todos todos jugando lo arregló la hermana ¿cómo andan pendientes esas dos? además aquí lleva esto que no esperaba algo así ¿y qué esperaba ella? ah, fue Rin ¿cómo va a conseguir que lo diga? un presidente o sea, ya dijo quién fue 10 buenos rasgos 10 buenos rasgos 10 buenos rasgos que es cruel poder financiero creo que es ordinaria, ¿no? por elección, sí no, pero es la hermana mínimo se preocupa aunque no lo diga ¿eh? ¿está hablando de sí misma? bueno, yo creo que él mismo sabe eso ¿por qué no lo he olvidado? ¿qué le voy a decir? qué duro ¿cómo va a crear su relación? ¿qué le voy a decir? No sale insulta, pero le dice que le agrada. Ya se está preocupada. Lo uno o lo otro. Pero ¿qué le da? Pero le escuchó todo, supongo. O sea, escuchó lo de que no se rendía por ella y así. No le creo. Ya no lo puede negar. Total, ya está ahí. ¿Qué más va a hacer? ¿Por qué será? Ya se fue. No se da cuenta, pero quizás la hermana sí. Bueno, creo que ya vi lo que tenía que ver, así que ya no le preocupa. ¿Qué cosa más importante? ¿Qué haces? Disculpas después de todo. Bueno, sí fue rudo él. Ahora es ¿qué? Ya lo tengo. No hace falta. No recuerdo que la madre. Ahí voy a comer. No sé si la madre va a comer. Bueno, toda la normalidad Así que recurre bastante a las fotografías Ese chantaje No Híjole Está peligroso eso Los voy a borrar a la fuerza Y esto ha sido todo por mi reacción a este capítulo En el cual he quedado un poquito confundido con el inicio La verdad es que no entendía muy bien de que iba todo esto Pero bien quería integrar a nuestro prota a unirse con un grupo Porque claro, lo vean muy solitario Como ahora claro, Watar está separado de Aika Pues la gente lo note Y sabe que está muy solo porque no se le quiere acercar Específicamente para no alejar a las amigas que ya tiene Incluso hasta el chico que está que se le acerca a hablar Que bueno, inclusive por ahí tuve un encontrón Hablando de que era linda Pero pues no han pasado mayores Ni hablaron específicamente de algo Así que pues ahí tuve mis dudas Sin embargo, lo que creo que realmente fue importante En este capítulo es el hecho de ver que Aika cada vez No soporta estar lejos de él O sea, que él no vaya detrás de ella Al punto de que ella se siente celosa De ver que está hablando con otras chicas De que esté con otras personas Haciendo otras cosas Y completamente ignorándola Incluso fue, lo arrastró a otra aula Lo separó de las chicas Y le preguntó que por qué está hablando con ellas Así como novia celosa Y claro, es curioso porque la gente los ve como Que sí, que una pareja que llevan años juntos Pero realmente nunca fueron nada Quizás sí amigos Si es que se puede considerar así Y por supuesto que ver este tipo de escenas Es bastante curioso porque Claro, o sea, yo queda completamente Confundido, o sea, que puede pensar Y esto de nuevo se ve cuando él se va a conversar con su hermana Porque por lo que entiendo las cosas que ella le dijo Que aquí la verdad no sé si me estoy olvidando de algo O qué pasó Pero al parecer le había dicho cosas bastante hirientes Acorde a lo que estaba cambiando en su vida Porque lo había completamente desmotivado Como ya no estaba atrás de la chica que le gustaba Pues seguramente se lo criticó Pensando que quizás De que quizás todo esto ya ha sido culpa De las mismas palabras de ella Que aquí de nuevo es lo que me queda La duda de cuándo pasó esto O en general qué momento fue Porque al menos para nosotros No vimos a Wataru con problemas por esto Sin embargo ella sí consideraba Que había sido su culpa Y que quizás ahora por culpa de ella Él ya no pueda tener una vida más normal Sino que se vea completamente ordinario O para abajo Así que bueno, ahí tuvieron una buena charla En la que finalmente terminaron arreglando las cosas Y me pareció bien porque la verdad es que Me gusta bastante la persona de la hermana Es interesante Y es waifu Pero de nuevo aquí Aika lo siguió Hasta el punto de interrumpir Diciéndole que le pasaba Que cómo puede hablarle a su hermana así Y que se disculpe y todo esto Que estoy seguro que tiene que haber escuchado La primera parte A pesar de que ellos lo negaron Dijeron que no escucharon esa parte Pero el hecho de que lo haya seguido Inclusive Wataru mismo se lo dice Como que ¿Qué te hizo seguirme acá? O sea, ¿Por qué tú estás aquí? ¿Por qué estarías aquí? Y ni siquiera Aika misma sabía la respuesta Así que Claro, nosotros no nos imaginamos qué es Está claro que lo extraña Que quiere que se le acerque y todo esto Pero ni ella misma se la había puesto a pensar Tan a profundidad creo Porque se la nota confundida Y obviamente Wataru también está confundido Pero pues no sé A qué terminan llegando aquí Aunque claro, estoy desde el capítulo 1 Sabía que estaba ahí Y simplemente se ve que se va intensificando Con el tiempo que pasa Así que todo esto ha estado curioso La verdad es que Igual me gustó estas dos cosas Que mencioné al final De que Aika se le acerque Y de que haya arreglado las cosas con su hermana Porque creo que fue un buen momento Y pues bueno Ya veremos cómo va el siguiente capítulo Porque creo que al menos Estas dos cosas estuvieron bien en este Pero ahora me interesa mucho saber Qué pensaron ustedes acerca de este capítulo Qué cosas destacaron Por ahí algunas explicaciones quizás Es que me las pueden dar También me serviría Y ya sean que cualquier otra cosa Que quieran decirme La pueden dejar aquí abajo En los comentarios Que yo los voy a estar leyendo Y esto ha sido todo por mi reacción A este video Y yo espero que lo hayan disfrutado mucho Y si fue así por favor No olviden dejarme un buen like Y suscribirse Y antes de despedirme Quería pedirles de favor Que no olviden seguirme En todas mis redes sociales Que encuentran los enlaces Aquí abajo en la descripción Así también tendré mi tiempo Para agradecer a los comentarios Del video pasado Que los encuentran por aquí Y también darle la bienvenida A los nuevos suscriptores de la semana Que están por acá Y por último También decirles Que aquí abajo Podría haber un video Que podría interesarles mucho Así que ahora sí Dicho esto Yo me despido Pans out